Agradecer también a la población de Yacuiba y agradecer más que todo al señor alcalde, a todas las personas que han colaborado para una familia humilde, que los niños estaban en malas condiciones viviendo, eso es de buen corazón. Pero agradecerle nuevamente al alcalde por todo lo que hace por la familia humilde, igualmente a Nelson Zurita. Muchas felicidades por ese corazón grande que han tenido por esta familia. Yo ni siquiera me soñaba ni esperaba esta casa así. Y bueno, dar gracias a todos, a todos que han colaborado, eso han puesto un granito de arena para este lugar. Que sigan adelante con ese esmero y bueno, que Dios bendiga a todas esas personas. Me siento muy bien aquí, en esta nueva casa, no señor, de esta casa. Vivíamos en situaciones muy difíciles allá en Itabicua. Solo le quiero agradecer al pueblo de Yacuiba, al alcalde, y decirle gracias. Gracias al alcalde, que Dios bendiga por la casa y despedida de Yacuiba. Me siento bien contenta. Antes vivía en tres quebradas. Es peligroso. Ahora me siento todo bien, bien tranquila. No lo soñaba nada. Gracias. Decirle a toda la ciudad y a cada una de aquellas personas que han aportado con un ladrillo, con dos ladrillos, con diez, con veinte, con cincuenta, que no están defraudados, compañeros. La muestra del sacrificio que han hecho ustedes, de todas aquellas personas que han colaborado, aquí está. Gracias una vez más al alcalde. Qué lindo, me llena de satisfacción, porque así estamos construyendo mejores oportunidades de vida para la gente. Estamos llevando sonrisa a aquellas familias, a aquellos niños que no tenían las condiciones donde vivir. Le hago la entrega, señora, de la llave, simbólica, para que tenga como recuerdo del trabajo que ha cumplido el personal del gobierno municipal con el apoyo de la comunidad y de la colectividad que ha aportado. Le hago también entrega de las llaves, de las piezas y el cuarto que tiene. Gracias a todos. Gracias.